Una mujer fue detenida en relación a la explosión de un café de San Petersburgo este domingo, donde murió el bloguero militar ruso Vlad Len Tatarsky. El Comité de Investigación de Rusia informó la detención de la sospechosa. Según medios estatales rusos, en el incidente también resultaron heridas 32 personas. Volvemos con nuestro compañero José Levy, que tiene más detalles. José, adelante, buenos días. Hola Jennifer, buenos días. Y ahora tenemos un video que está publicado por las autoridades en Rusia, donde se vería a Daria Trepova, esta joven de 25, 26 años, que está contestando a las preguntas de los policías y asegura que sí, que estaba en ese café donde ocurrió la explosión, que había traído una estatuilla para dársela a Bad Lev Tatarsky, y esto habría llevado posteriormente a la explosión. Pero lo que asegura el marido de Daria Trepova es que ella aparentemente la mintieron, o sea, no sabía qué era lo que había dentro de esa estatuilla, y esto habría llevado a la explosión en la cual murió Tatarsky y 32 personas que estaban dentro de ese café también resultaron heridas, 10 de ellas se encuentran en estado grave. Todo esto en una situación cuando Tatarsky estaba identificado con la línea más ultranacionalista dentro de Rusia. Entonces ahora lo que dice Dmitry Peskov, el vocero del Kremlin, es que se trató de un ataque que probablemente Ucrania estaba detrás, también dice que pueden estar detrás grupos relacionados con Alexei Navalny, con este opositor ruso que está en la cárcel. Él culpa a Ucrania de esto, dice que hay pruebas, dice que se trata de un ataque terrorista, en cualquier caso se trata de algo que Ucrania rechaza, dice que se trata de arañas que se devoran mutuamente dentro de la misma jarra. Y mientras se desarrolla este caso, José, lo cierto es que continúan los ataques de Rusia dentro de Ucrania. Sí, bueno, vemos que hay ataques que siguen centrados muy especialmente en la zona del Donbass. Aquí en la zona de Bahmut tenemos a Yevgeny Prigozhin, quien estaba ideológicamente muy cercano a Tatarsky. Y esto hay también que destacarlo, que Prigozhin inclusive puso hoy una bandera recordando a Tatarsky en el centro de Bahmut. Aquí siguen las batallas. Y esto cuando hay que señalar que ayer en la zona de Kiev, de la capital, se marcó el primer aniversario de que lograran expulsar a las tropas rusas de lo que son los alrededores de Kiev, de toda esta zona que pasó a estar bajo control del ejército ruso en los primeros días de la invasión hace más de un año. Entonces, lo que dicen ahora en Kiev es que igual que lograron expulsar al ejército ruso del norte del país, al final también lograrán hacerlo del resto de Ucrania. Jennifer. Gracias, José, por esa información en vivo desde Jerusalén.